El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, en coordinación con el Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria y la Asociación de Productores de Semilla de Papa, desarrollaron un taller con el fin de apoyar el sector papero de Honduras. El objetivo fue discutir los temas en cuanto a estrategias de producción con énfasis al manejo fitosanitario y la implementación de nuevos materiales de semilla de alta calidad que puedan impulsar el desarrollo del sector. Desde años atrás, SENASA ha tenido estrecha relación con lo que es el OIRSA en cuanto a eventos de capacitación para productores en aspecto fitosanitario. En este caso, OIRSA nos ha traído la colaboración del Grupo Nord de Francia, quienes vienen a compartir con nosotros, con técnicos del SENASA y con productores dedicados al sector productivo de la papa, en cuanto a problemas fitosanitario en cuanto a problemas fitosanitarios, en manejo de plagas, también en cuanto a nuevos materiales de semilla para que tengan mejores características agronómicas para los productores. Durante el taller, la representante del Comité Nord, los representantes de OIRSA, SENASA, DICTA, Sector Privado, así como la Federación Nacional de Productores de Papa, discutieron los problemas existentes en el rubro. Ya se está dando capacitación, la idea es realmente apoyar los esfuerzos que ya se están dando y dándoles la visión que eso va a tener resultado. Nuestra experiencia demuestra que apostar por la sanidad permite tener éxito, permite crecer, permite aumentar rendimientos, diversificar mercados y realmente la idea es apoyar a las iniciativas que ya se están dando aquí. Podremos enviar técnicos si es necesario, en particular también técnicos de laboratorio, apoyar todo lo que es diagnóstico en laboratorio. También hemos publicado un libro sobre las enfermedades que afectan a la papa y la idea es realmente apoyar al agricultor en cuanto a detección precoz, de enfermedades de enfermedades a campo para que de manera muy temprana, resolver los problemas. Para ayudar a aumentar los rendimientos del cultivo, las instituciones se comprometieron a apoyar a los sectores productivos, especialmente papa, en el proceso de la certificación de semilla producida en el país, así como en la validación de nuevas variedades y el manejo de problemas fitosanitarios. Secretaría de Agricultura y Ganadería Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria Gobierno de Unidad Nacional El Gobierno de Todos Presidente ... ...